... directamente a la sala de cateterismo y destaparle la arteria. Eso sería lo mejor en el manejo del enfadito. El millón de personas que habitamos aquí desde el Chocastáñez para arriba, no tenemos alas de noinamia, entonces tenemos que conformar los protocolos. La siguiente. Los pacientes sin elevación del ST, pues también tienen sus indicaciones para ir a cateterismo posteriormente. Ya casi terminamos. La siguiente. Bueno, vamos a hacer un ejercicio rapidito. ¿Hay un sinca con elevación del ST aquí? ¿Sí o no? ¿Hay elevación del ST? Sí. Levanta la mano y que diga que sí hay elevación del ST. Bueno, entonces parece que no. La siguiente. ¿Hay elevación del ST aquí? Ahí está. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Acá. Aquí está elevado el ST. ¿El B5? Sí. La siguiente. ¿Hay elevación del ST? Sí. Este lo estamos... Acá. La siguiente. ¿Está elevado el ST en este electrocardiograma? Elevación del ST. ¿Elevación del ST? Ahí va la línea isoeléctrica, aquí va la línea isoeléctrica, aquí va la línea isoeléctrica, aquí va la línea isoeléctrica, no está elevado el ST, ¿no? Están muy invertidas y muy profundas en las ondas T, pero no está llevado el ST. No. Este paciente, aunque el electrocardiograma está bien feo, no hay una justificación para protocolizarlo o para meterlo a la sala hemodinámica. O sea, no es un infarto con elevación del ST. Entonces, sigue otro protocolo. La siguiente. ¿Hay elevación del ST? No, ¿verdad? Está aquí colgado el ST, entonces es un infradepibet del ST. No hay elevación. La siguiente. ¿Hay elevación del ST? Sí. ¿Esto es lo que tenemos que evitar? Sí. ¿Cuánto llegar a esto? Sí. Es una fibrilación ventricular. El paciente está en parada cardíaca. Sí, está muriéndose. Hay que darle masaje. Ah, están bien profundas las ST. Y hay que desfibrilarlo, porque si el paciente no recibe una descarga, nunca va a salir de esto con un masaje, ni con golpes en el pecho. Ni aunque ustedes se den golpes en el pecho, ni aunque le den a él. ¿Ok? Hay que desfibrilarlo. La siguiente. Muy bien, es un regalito para ustedes. Búscanlo, aquí está el link, pero búscanlo así en este...